¡Sos un hijo de puta! ¡No podés tirar así! ¡Nos vas a matar a todos! ¡Me felicito! Pero bueno, al menos al doctor ya no tenés que ir porque el corazón está bueno. Déjame darte un beso, la verdad, sin palabras. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? No, muy contento, ¿verdad? Un orgullo, bueno. ¿Cuándo ibas caminando qué pensabas? No, es que había que hacerlo porque le quedábamos todo. Aparte, por cómo se ha dado el partido, se esperan la hora, el minuto 120. ¡Soy celeste! ¡Soy celeste! ¡Soy celeste! ¡Soy celeste! ¡Soy celeste! ¡Soy celeste! ¡Soy yo! ¡Soy celeste! ¡Soy celeste! Y los mexicanos ¿ların echados por ellos? ¡Mexicano, mexicano! ¡Mexicano, dónde estás? Yo te busco por la copa Y no te puedo encontrar ¡Mexicano, mexicano! mexicano donde estás yo te busco por la copa y no te puedo encontrar todo bien vamos a ver Sergio volveremos a ser campeones como la primera vez volveremos 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 otra vez volveremos a ser campeones como la primera vez volveremos 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 otra vez volveremos a ser campeones como la primera vez volveremos a ser campeones 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 Brasileo, ¿dónde estás? Yo te humo por la copa Y no te puedo escuchar Brasileo, Brasileo Brasileo, ¿dónde estás? Yo te humo por la copa Y no te puedo escuchar Brasileo, Brasileo, ¿dónde estás? Vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba Estos son orientales Me voy, me voy a Montevideo No quiero más nada Me voy a Montevideo Sin Brasil, sin Inglaterra Sin Francia, sin Lapa Hay que volver ¡Vamos, Uruguay, carajo! ¡Vamos, Uruguay, carajo! Se dice siempre, faltan dos partidos Falta tres partidos ¿Te acordás cuando la televisión decía? Salimos cuartos Creemos que no Son las tres y media de la mañana Estamos en el cuarto Que la gente se encuentran La patria a la tumba Libertado, con gloria a morir Os orientales la patria a la tumba Libertado, con gloria a morir Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir, que sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir, que sabremos cumplir, sabremos cumplir. ¿Cuánto estamos? A dos partidos. A dos partidos. Solo estamos a... Uy, me borraron todos los números. ...7 no, 6 no, 5 no, 4 no, a dos partidos. ¿De ser? ¡Campeones! ¡Arriba a Uruguay! Para vos, ahora sí que lo dijiste. ¿Para qué más? Para todo Uruguay. Para toda la familia. Para su abuelo. Todos los nombres, todos los nombres. ¿Qué hora, Michelle? Eh, Denise Icaro. ¿Nombre y apellido todos? Eh, Denise Norman y Carolina Staife. ¿Y tuyo, tuyo? Ah, Nico Staife. Vale. Yanel y Nelson, que les digo Lolo y Agu. Y a mi mamá y a mi hermana, Michelle y yo. ¿Vos qué llamás? Martín Jaber. Para Noa Brena, para Gabi Brena, para Pablo Brena, para Patricia Staife, para todas las chicas mis amigas y para toda mi clase. Para Guillermo, Fernando, Sanita Jaber, para toda la familia. Para Agustina, para Gonzalo, para Ari, para Adriana de la OPA Corque. Para todos, todos los amigos. Pablo Jaber acá, papá, abuelos, están chicos. Para Mago y Baburito. ¡Uruguay no más!